Gracias al apoyo del gobierno provincial que reconoce la continuidad del OTC de estas 10 temporadas ya que tenemos en Liga Nacional con una continuidad histórica para el deporte misionero y este año estamos empezando un trabajo con mucha más antelación si bien sabemos que será un año de mayor austeridad económica bueno, habrá que entonces contrarrestarlo con mayor trabajo con trabajo previo, se ha definido también la continuidad del entrenador de Lucas Zurita, que de esta manera estará por tercera temporada consecutiva como para que vaya armando un equipo con un criterio de mayor austeridad económica y buscando también un plantel que se destaque por su actitud por su entrega, con la mayor cuota por allí de juventud de un perfil que queremos que se note en la cancha de mucho compromiso con esta comunidad y con la institución después de que le confirmáramos su continuidad lo primero que hicimos con Zurita fue analizar lo que quedó de la temporada pasada en la que tanto el cuerpo técnico como nosotros no quedamos para nada satisfechos y creemos que merece una vuelta de tuerca ver en qué medida corregir algunas cosas mejorar sobre todo el trabajo y el compromiso de todos sabemos que la dirigencia también quedó un poco en deuda y que debe reactualizarse que debe reagruparse con una mejor esponsorización privada que es el gran desafío que tenemos que lograr este año que el acompañamiento, que el esfuerzo del Estado también tenga su pata privada más sólida que es en lo que tenemos que esforzarnos nosotros los dirigentes y las que tenemos que hacer